Reyes Salió del Trabajo En compañía de otras tres Diciéndole a su mamá que gemera el dieciséis Su madre le contestó Hijo de mi corazón Pues al dieciséis no vas a ir a esa otra función Encillaron los caballos Agarraron el camino Llegaron a San Antonio Comenzando a tomar vino Entraron a una cantina Se pasearon por el centro Con otro encontró a su novia Y ahí le trató de pleito Su rival le contestó Yo no quisiera pelear Hemos sido muy amigos Te quiero considerar Cuando Reyes Ruiz sintió Lo filoso del acero Con las ansias de la muerte Guaja era un basurero Su rival murió primero Reyes Ruiz murió después Por culpa de una traidora Murieron un dieciséis Comenzando a la cerca el punto ¿Qué pasa? Cultura no必an Reyes Ruiz Tal Reyes YouTube Red